Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Boris Johnson viaja en visita sorpresa a Cube para dialogar con el presidente Zelensky. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sostuvo conversaciones cara a cara en Cube con el presidente de Ucrania. Zelensky informó la sede del gobierno británico. El número 10, Dowin Street, dijo que la visita se realizó como muestra de solidaridad hacia Ucrania. Un portavoz explicó que Johnson aprovechó el viaje para presentar un nuevo paquete de asistencia financiera y militar. La visita sucede un día después de que el primer ministro anunciara 130 millones en armas para Ucrania después del estallido de Rusia a una estación de tren utilizada por refugiados. El primer ministro ha viajado a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky en persona en una muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano, dijo el portavoz. Discutirán el apoyo a largo plazo de Reino Unido a Ucrania y el primer ministro presentará un nuevo paquete de asistencia financiera y militar. Una foto de los dos mandatarios reunidos fue publicada online por la Embajada de Ucrania en Londres. La Embajada ucraniana publicó la imagen de la reunión. Johnson es el más reciente líder de Occidente en viajar a la capital de Ucrania para dialogar con el presidente de ese país. La presidenta de la Comisión Europea y el representante de Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, realizaron visitas el viernes y el canciller de Austria lo hizo más temprano el sábado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos hablando también de seguridad energética y energías no renovables. No podemos transformar nuestros sistemas energéticos respectivos de un día para otro, pero lo que tampoco podemos hacer es seguir financiando la guerra de Putin. Y por eso Reino Unido y Alemania nos hemos unido a decenas de aliados para proveer a Ucrania armas defensivas. Se les entregaron armas y equipamiento y diferentes tipos de kits militares. Hoy puedo anunciar que vamos a dar más de 140 millones de libras de equipamiento militar para las armas, las fuerzas armadas ucranianas, inclusive militares anti-aéreos y otros 800 anti-tanque, así como municiones de precisión para que se pueden quedar en el... que pueden volar a través del cielo para alcanzar su objetivo. Mandamos también más cascos, armaduras corporales y gafas de visión nocturna, además de todo el material que ya les hemos enviado. Pero Olaf y yo estamos de acuerdo en que nuestros dos países y nuestros aliados tenemos que ir más allá para seguir apoyando a Ucrania. La Europa que conocíamos hace tan solo seis semanas ya no existe. La invasión de Putin nos afecta a las bases de la seguridad europea y su ambición de dividirnos no ha tenido éxito. Más bien al contrario, lo que ha conseguido es unir más a Europa y a la OTAN en su apoyo a Ucrania y con gran solidaridad entre ellos. Putin ha hecho que nos centremos más, que estemos más resueltos al luchar y ha hecho que empecemos a reaccionar juntos para garantizar nuestra seguridad conjunta. Reino Unido y Alemania vamos a trabajar conjuntamente para asegurar que nuestras fuerzas armadas siguen mejorando en el futuro y vamos a hablar también, vamos a tener una reunión conjunta entre nuestros dos gobiernos, además de en la OTAN en junio. Y estoy deseando encontrarme de nuevo contigo, Olaf, en la siguiente cumbre del G7. Estamos ante una nueva realidad que nos ha traído la invasión de Putin. Sé que Reino Unido y Alemania nos vamos a enfrentar a este desafío juntos porque buscamos la democracia, la libertad y somos amigos de Ucrania. Muchas gracias, Olaf. Señoras y señores, estimado Boris, muchas gracias por haberme invitado aquí a 10 Downing Street. Nos hemos visto mucho en los últimos días, nos hemos hablado por teléfono también, en el G7, en las cumbres de la OTAN también y me alegra estar aquí hablando juntos. Gracias por ver el video. Son aliados y van a seguir trabajando para enfrentarse a los desafíos que nos vienen. Ahora mismo miramos hacia el oriente con horror por todo lo que está pasando en los últimos días y por el ataque ilegal de Rusia a Ucrania. Es una guerra desoladora que infringe no solo dolor, sino también destrucción en Ucrania. Las imágenes de Bucha, Mariupol y otras ciudades, el ataque que hemos visto hoy mismo nos deja totalmente atemorizados. Es una guerra atroz que trae destrucción y mucho dolor, además de tener muchísimas víctimas en Ucrania. Matar a los civiles es un crimen de guerra y el presidente ruso es responsable de estos crímenes de guerra. En este sentido, tanto Boris Johnson como yo estamos de acuerdo y también con el resto o gran parte del resto de la comunidad internacional. Nosotros tenemos que seguir apoyando nuestros principios morales. Por eso seguimos apoyando activamente a Ucrania con todas las opciones que tenemos y nosotros somos uno de los actores bilaterales principales de Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y ahora estamos mandando armas y equipamiento militar a una zona de guerra por primera vez en nuestra historia. Pero lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir dándole armas a Ucrania y esto es para reforzar las defensas de Ucrania ante la invasión rusa. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar estas matanzas sin sentido y por eso hago un llamamiento a Rusia para que acceda por fin a un alto en fuego y retire sus tropas. Necesitamos que se dé acceso a la ayuda humanitaria y que se permita salir a los civiles que deseen hacerlo. Las acciones militares y los bombardeos sobre los refugiados también son inaceptables. Esta guerra tiene que parar inmediatamente. Uno de los elementos centrales de nuestra estrategia es imponer costes drásticos a Rusia por esta agresión y esta guerra y por eso es correcto todo lo que estamos haciendo, las sanciones que estamos imponiendo a Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.